Bueno chicos sean bienvenidos a un nuevo gameplay, hoy me encuentro aquí en Jailbreak ¿Y qué quiero hacer? Pues el día de hoy chicos quiero saber, quiero robar todo, todo, totalmente todo Y quiero saber qué me da, cuánto me da si robo todo Entonces vamos primero a robar poco por poco Y vamos a robar con el banco, la joyería Y también vamos a robar el museo y por último robaríamos el tren Todo eso nos daría un porcentaje y espero que sea suficiente Chicos suficiente, vamos a tratar de robar una de esas cosas y vamos a ver cuánto nos da Oye policía, hasta aquí, auxilio señor policía Ay me atrapó Bueno chicos, me he hecho con un helicóptero y pienso robar el museo Uy alguien ha venido para acá, el museo que diga la joyería Y la verdad, creo que hubiese dejado mejor el helicóptero arriba pero bueno Justamente quería probar algo con el helicóptero pero espero que no, espero no morir Así que chicos van a ver la técnica perfecta para robar el helicóptero, la joyería Mi primer robo, 5.000 chicos, 5.000 tómenlo, anótenlo, anótenlo por favor Y vamos a tratar de, uy, tratar de escapar por aquí, uff, sin que nos coja esto porque si esto nos coge nos mata Bueno, más o menos, acá siempre es bueno presionar aquí porque nos alumbra la posición de los láser Y eso lo queremos evitar, ¿no? Que los láser nos maten Oh, en serio, así como me mataron ahorita, así, eso queremos evitar chicos, así que no sigan mi ejemplo por favor Corre, vamos, vamos, que el láser nos mata Ahora chicos, acá hay una técnica secreta ancestral, de esas técnicas que nunca pueden ver en tutoriales Solamente saltar y presionar para adelante Y por este lado de acá, por la mano derecha siempre Corremos, saltamos y para adelante y nos metemos por acá por la agujer A ver si vamos, vamos, nos metemos por aquí, por entre los edificios, seguimos volando Y llegamos hacia el, pum, la base chicos Y así sería el robo perfecto Madre mía, ese fue el tren, jaja, que sad chicos, me dejó el tren Bueno chicos, una de las cosas que quiero robar ahora sería el tren ¿Por qué? Porque el tren la verdad es una de las partes que me da mucho dinero ¿A qué me refiero? Ahora acabo de estar robando y me va a dar 4.000 Entonces, ya que robé la joyería, ahora que robo el tren En total tendría acumulado 9.000 puntos chicos Y como estoy aquí puedo ver si alguien me persigue ¿Me persigue alguien? Nadie me persigue, así que estoy a salvo El tren es uno de los lugares que más me gusta porque podemos seguir avanzando Y robamos y no pasa nada Y bueno, podemos ver también si estamos llegando al punto Y dime, no, no creo que no pueda, no creo que no pueda acumularlo 4.000, a ver, 4.000, 4.000, 4.000, dime que puedo Dime que puedo 4.000 6, 7, 8, 9, 4.000 Perfecto Recuerden chicos que tengo la bolsa grande He robado ya el, he robado el museo No, el museo que diga la joyería Y ahora he robado el tren Ya tenía alrededor de 9.000 5.000, 9.000 Ahora, nos tocaría ir a nuestro siguiente punto Y cuál sería nuestro siguiente punto Nos toca las partes finales que es el museo y el banco Esos son los más complicados de robar Porque siempre se necesita robar entre dos personas O una si tienes key Pero bueno, vamos a ver si se puede chicos Así que, vamos para allá Bueno chicos, lo logramos robar a un policía su key ¿Y cómo lo robamos a un policía su key? Pues lo matamos Lo matamos así Bueno, ya estoy buggeado chicos Creo que no voy a poder hacer esta misión Pero vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible Pero llegamos a robarle Matándolo Y bueno Al final Todo salió muy bien Y espero que acá no me atreven Porque si me atreven acá chicos Será mi fin Uy, ¿qué es esto? ¿Cómo es que te ha abierto esto? ¿Está buggeado creo, no? Pues si está buggeado Vamos a desbuggearlo un poco A ver Creo que me tocó esto A ver Uy, a ver Uy Ok Creo que no me hace daño si estoy acá adentro, ¿no? Dime que puedo robarlo estando adentro A ver Un poco más Dale Hay mucha policía Así que tengo que ser muy rápido para esto Que no venga ningún policía, por favor Se puede, se puede, se puede, se puede Se puede, rápido, rápido Ya, estamos robando Vamos, dale, dale, dale Dale Estoy dentro Estoy dentro Ok, ahora sí Estoy un poco lag, la verdad No sé por qué Pero Con esto ya tendríamos Hemos robado 9000 El tren Hemos robado la joyería 5000 El tren 4000 Y esto 3000 Entonces con eso tenemos 9000 12000 Ya tenemos 12000 de dinero juntado Vamos a ver Contado con el Con el museo ¿Cuánto nos da? Con eso ya completaríamos Todo el robo Al jailbreak Entonces Uy, los perros afuera ¿Por qué los perros Justamente ahora se ponen a ladrar? No lo puedo entender La verdad, chicos Es que, chicos Es mi destino Escuchar perros afuera No sé por qué son así, chicos Justo cuando grabo Me pasan estas cosas Pero No me puedo Esta vez no me puedo tener No me puedo tener Oh, en serio ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto Justo cuando estoy robando? Díganme, chicos En serio No, en serio Uf, casi Casi, casi, casi Pero si tengo key ¿Por qué vengo por aquí? No entiendo Tengo key Y quiero salir por acá Bueno, al menos No me restan por aquí Vale Vamos Y robamos Con esto Por fin El banco Y que nos quedaría Pues robar El museo El único que nos quedaría, chicos Así que nos vamos Para el museo Para el museo, chicos Para el museo Listo, chicos Por fin se abrió el museo Y una de las cosas Que he aprendido Del robo del museo Es lo siguiente Es que Es que, chicos Aquí Se puede Se puede usar las armas Una vez cuando robas esto Pues se puede utilizar las armas Uy, casi, casi, casi ¿Y cómo es eso? Mira, cogemos Vamos a coger las cosas Es importantísimo cogerlas Y ahora van a ver, chicos Cómo utilizar las armas Ahora tengo Cinco Faltarían tres Si robo Tal vez una carita Una carita en esfinge Me completa Pero, uah, uah Casi muero Uf, esfinge Ok, el diamante Espérate, vete, vete, vete No te metas en mi camino Diamante por aquí Ahora sí, siete Y solamente Sería, uh Robar una patita Y con esto Ya completaría Digamos De ocho kilos Mi robo de ocho kilos Pero Como ya saben Que tengo ocho kilos Porque aumenta la bolsa La bolsa ¿Qué es eso? Algo cayó por ahí Uy, oh, bueno Deja a morir Pero Para usar armas Solamente Con el mouse Jalamos esto acá Y ya automáticamente Podemos utilizar armas Y esto No nos quita la bolsa Seguimos teniendo la bolsa Y bueno Ya, ya abrí Ya activaron Ya activaron chicos Así que vamos a escaparnos ¿Cómo nos escapamos? Venimos para acá Y Tenemos nuestro lugar secreto Sal Escapémonos 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 Tan lejos De aquí Mi carro está aquí Entonces Escapemos Y dejemos las cosas Donde deben estar Las golemos Teníamos 12.000 Ahora tendríamos Este ¿Cuánto me da? Me da 6.500 Creo A ver Esto me da 6.400 12.000 Tendríamos 12.000 12.400 18.000 18.400 Y nos faltaría robar ¿Por qué hizo 1.400? Nos faltaría robar 200 y 200 ¿Y dónde podemos robar Esos 200 y 200? Eso es lo malo Que no sé dónde Se podría robar Pues Creo que si vamos acá Robamos este lugar de aquí Vamos a robar esto A ver ¿Cuánto nos da esto de acá? Oye No Pero esto es mío Viste mi robo Nutella Que Nutella está aquí Señor Egoos Lo reco... ¿Qué? Lo reconocieron A ver No Nutella Me robaste Nutella No ¿Por qué? ¿Por qué Nutella Me acaba de robar Mi robo Mi gran robo Qué triste Bueno Bueno Nutella se roba mi presa Chicos Pero tenemos Una segunda opción Que sería El robo de Aquí Creo que aquí también se puede robar Si mal no recuerdo Este tipo de aquí También se puede robar Vamos a ver chicos Vamos Madre mía Que estoy Vamos a probar aquí A ver Así que te me querías Escapar A Simo Hoy te robaré Todo lo que tengas Y nada será Para ti A ver ¿Cuánto me da ¿Cuánto me da ¿Cuánto me da cuando robo? A ver Me da 500 500 Entonces Con esto Tendría Una Habría robado Alrededor de Alrededor de Alas Simo me daba 500 No sabía que me daba tanto Entonces sería 18.400 20.100 He robado 20 No 18.400 No He robado Chicos He robado 19.100 Hasta el momento Tenía que robar algo de 900 Para que Algo de 900 Para que Para que complete los 20.000 ¿No? Pero no creo que El robo de aquí Me dé 900 A ver Chicos Mis cálculos matemáticos Son lo máximo A ver Dime que te Dime que te puedo robar Este es A ver Déjame robarte por favor Dime que te puedo robar Estás solo Así que Creo que te puedo robar ¿No? Solito Solito Desamparado Uy Y 500 más Entonces Con esto Corregamos Que mi robo total Sería Aquí en Jailbreak Robaría Total Si robo todo Conseguiría Alredor de 19.600 Este dinero No llego a los 20.000 Hubiese querido Es que Hubiese querido Hubiese querido Haber robado Este 20.000 Pero parece que No se ha completado Qué decepción chicos Estoy muy decepcionado Creo que no hay nada más Para robar ¿No? No estoy muy seguro No creo que Creo que eso serían Todos los lugares De robo En Jailbreak Pero bueno Yo me voy despidiendo Chicos Qué triste Me voy despidiendo Hoy robé Demasiado Hoy he robado Todo Chicos Así que Yo me despido Espero les haya gustado Y nos vemos en el siguiente Gameplay chicos Este va a sido El gran robo Adiós chicos Chau 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 chau